Bueno, día 25. Acabamos hace 10-15 minutos de dejar el refugio y vamos a intentar el almanzor por la portilla Crampon. Aquí tenéis una pequeña charca, muy bonita, y ahí no se ve ahora mismo el almanzor. Ahí tenéis el casquerazo, y los hermanitos, y el perro que fuma. Ahora nos dirigimos a la Ollantum, vamos a ver. Aquí aparece ya la Ollantum y el canal completo. El almanzor, claro. Bueno, ya se ve a la perfección la portilla Bermeja y la curva. Aquí unas piedritas que hay, a unos 50 metros, a la derecha, se mete la portilla Crampon, que es la que intentaremos subir. K1 subiendo este tramo, nada fácil, con bastante inclinación. Y si lo hacemos, se lo vamos a dedicar a una pareja de montañeros que a lo largo de muchísimas rutas nos han servido de inspiración. Por lo tanto, va a ir por ellos como nuestro primer grande, o por lo menos el más carismático que hasta el día de hoy hemos hecho. Después de dos años que se cumplen ahora, de actividad, y para ello os va a ir dedicado si conseguimos culminar. No estamos seguros porque K1 estaba teniendo pinchazos, los gemelos. Por lo tanto, ya veremos si lo conseguimos o no. Si no, pues tendré que cortar este trozo. La portilla Bermeja. No le calculo yo más de 200 metros, 250. Y la portilla Crampon. Y el Almanzor. Terminando de subir, la portilla Crampon. El de la... Cuando se bifurque ahí en dos, a la izquierda. Y ya estaríamos. Ya estaríamos en la parte de atrás, hay que subirle. Al Almanzor, que está aquí detrás. Fin de la subida portilla Crampon. ¡Hombre, al final habéis subido! ¡Eh, eh! ¿Qué te pasa? Es que, es que había buena huella, eh. La nieve... No había ninguna placa. Y aún así ya me ha pegado un 4-0 balón. El pico al manzorral. ¡Ah! Tres. 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 ¡Suscríbete! El pico del manzaro El pico más alto del sistema central El manzaro 2590 y algo Casi 2600 casi El cuchillar Bueno, ahí se queda el manzaro La portilla campón Y yo Para abajo Espero que hayáis disfrutado Como yo he disfrutado Bueno, terminamos nuestro objetivo El día 24 viernes el casquerazo Por la portilla de los machos Ahí lo tenéis Y hoy día 25 El almanzor Ahí lo tenéis Ahí dejamos el refugio Y la buena cena que nos dieron ayer Nos vamos para la plataforma Nuestro reyhmi vielä talve